Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. En este vídeo voy a comentar cómo Carlo Ancelotti da una lección a los supuestos expertos del fútbol y a los llorones. En la rueda de prensa previa al partido de mañana en Champions, Real Madrid frente al Shakhtar, ha estado comentando el tema del Real Madrid en la Champions. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, tanto Xavi como el querido Messi y mucha gente en general que le tiene tirri al Real Madrid han estado comentando que la Champions no siempre la gana el mejor, quitándole el mérito al triunfo del Madrid y que claro, pues que el factor es la suerte y claro, como el factor es la suerte, pues no es el equipo que ni ha jugado mejor ni se ha merecido ganar. Porque aquí los expertos del fútbol tienen la ley, dan la etiqueta a los equipos de cuál es el mejor, quién juega mejor y demás. Vamos a ver, Carlo Ancelotti lo ha dejado bien clarito. En la Champions, que es la mejor competición a día de hoy porque son partidos donde te juegas el todo o el nada, es muy importante sobre todo tener carácter, calidad y que el equipo en conjunto sepa anteponerse a las adversidades. Porque a todos estos que están cada día con la elección, que son loros repitiéndose una y otra vez, que no es casualidad que sea tanto Guardiola, Xavi, Messi, personas pues que no le hacen gracia al Real Madrid, ¿no? Se les olvida que en estos tipos de partidos, el hecho de que un equipo no tenga la capacidad de reacción cuando el Real Madrid, por ejemplo, le mete un gol y a los dos minutos te marca otro, eso también es fútbol. Y si tu equipo no sabe tener capacidad de reacción cuando el Real Madrid aparece, te marca un gol y te achantas, pues eso, amigo mío, no eres el mejor si no sabes revertir esas situaciones. Y como dije en el vídeo anterior, también hay que darle mérito al Madrid y también, como crítica a los adversarios, que el Real Madrid no solo te lo ha hecho en un partido, el Real Madrid lo ha ido haciendo en eliminatoria, en eliminatoria, contra los mejores equipos de Europa. Por lo tanto, si el Manchester City, que tuvo que ver cómo el Real Madrid remontó al Paris Saint Germain, cómo el Real Madrid remontó al Chelsea, estando avisados de que el Real Madrid es capaz de remontarte, si no tienes capacidad de reacción, aún estando avisado de que el Madrid puede hacer eso, pues es porque el Real Madrid es imparable. Da igual que lo estudies, da igual cuántas veces hayas visto que es que ha ganado por remontada. Si igualmente, incluso con la lección aprendida, no eres capaz de pararlo, de frenarlo. Y eso es una virtud del Real Madrid. Y ahí demuestra ser el mejor el Real Madrid. Porque si el Real Madrid, en conjunto, tienen esa mentalidad, para en momentos tan complicados, sean capaces de revertir la situación, eso es de un equipo ganador. Eso es de un equipo que tiene un colectivo con una personalidad y una mentalidad ganadora. Porque otros equipos en el lugar del Real Madrid, en esa dificultad, se vienen abajo. Si no que se lo digan al querido Messi, en cada eliminatoria de Champions, tanto con el Barça, como con el Paris Saint Germain, que cada vez que le han marcado un gol a su equipo, no han tenido capacidad de reacción, porque se han venido abajo. Para que luego diga que la Champions no siempre la gana el mejor. Porque aquí el mejor solamente es el que tiene la posesión de la pelota y demás. Aquí en la Champions, en dos partidos, la posesión del balón no vale nada. Lo que importa es quién encaja menos goles y quién marca más goles. Y el Real Madrid ha sorprendido a todos, pero no una, sino muchas veces desde hace mucho tiempo. Y eso es algo que Ancelotti lo ha dejado claro. Que eso también es un factor para ser el mejor. Porque él ya vivió en sus carnes, como por ejemplo, el Liverpool les remontó en la Champions a su equipo, el Milano. Por lo tanto, eso también es fútbol. Eso también se valora. Eso también es un factor importante para ser un mejor equipo. Tener una mentalidad y una personalidad grupal, no solo en individualidades. De esta forma, con ese señorío, sin criticar, sin menospreciar, Ancelotti retrata a los expertos del fútbol, como Xavi, como Messi, como Guardiola. Lo retrata porque explica de forma magistral que lo del Real Madrid, pues es normal que haya gente que lo critique, porque es que ha impresionado tanto. Y de hecho, esa impresión también es fútbol. Los aficionados del Madrid que vivimos esas eliminatorias, nos gustó más el fútbol. Desde ese día todavía, el fútbol nos gusta más. Porque dieron un espectáculo. Un espectáculo que no se había hecho nunca antes. Por lo tanto, eso te lo hace un equipo que es el mejor, como es el Real Madrid. Los demás, que sigan llorando, que sigan intentando quitar mérito al Real Madrid. Pero oye, que todos están ansiosos por ganar la Champions. Lo que pasa, que es más fácil quitarle mérito al Real Madrid, porque claro, como tienes que desahogarte, porque cada año ves cómo no ganas la Champions, como es el caso de Messi, que lleva muchos años sin ganarla, como es Guardiola en el City, que se está comiendo los mocos en la Champions. Y como es el caso del Xavi, que tiene el récord de quedar eliminado en Champions y también en Europa League. Pues claro, queda mejor desprestigiar al equipo rival. Pero oye, que si algún día ellos la ganan, dirán que han sido los mejores. Por supuesto. Que sigan llorando, de verdad, que el Real Madrid seguirá ganando. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!